Con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas de contaminación de la cuenca del río Santiago, este martes, legisladores locales del Partido Acción Nacional y activistas presentaron una exposición fotográfica en el Congreso de Jalisco sobre los problemas de contaminación que tiene la afluente. El diputado Blanca Azul, José de Jesús Hurtado Torres, pidió continuar con los trabajos para generar acciones desde el legislativo y mejorar las condiciones de vida para los habitantes que se encuentran en contacto con el afluente del río Santiago. Habla Jesús Hurtado, diputado local. Está siendo altamente contaminada por la inconsciencia de muchos ciudadanos, particularmente de muchos empresarios, que desechan en los afluentes que van a dar a esta cuenca. Obvio es que al no haber conciencia de lo que debe ser nuestro medio ambiente, muchos la están destruyendo y queremos generar desde el ámbito del legislativo una conciencia real respecto de este factor. Por su parte, uno de los activistas que ha luchado de hace muchos años para generar acciones para limpiar la contaminación del río Santiago, el ciudadano Enrique Lira Coronado pidió a los diputados ejercer las leyes para que los organismos implicados en la gestión de las aguas cumplan con los reglamentos convenidos como las plantas de tratamiento y las revisiones a las industrias para que no se viertan contaminantes a la afluente. Escuchemos al activista Enrique Lira. Están trabajando para empujar por fin soluciones reales a esta temática. Que todo se concentra en dos acciones para que las tengamos muy claras y sencillas. Es que cada emisor de descargas, que son las industrias, los rastros, los municipios, tengan su propia planta de tratamiento como lo obliga el artículo 29 bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales. que a Conagua le obliga a cumplir por el artículo 9, fracción 36 de la propia ley. Otro de los trabajos fue un foro donde expusieron los problemas de la contaminación, en donde se generan resultados con políticas públicas junto con los legisladores. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Henry Saldaña.